Hola chicos, acá les traigo un nuevo video para ver función lineal, un ejercicio muy común a la hora de dar función lineal en las escuelas. Bien, recordemos, en los videos que fui filmando, lo pueden ir a ver primero esos para entender bien lo de función lineal, pero vamos a simplificar. Función lineal, recordemos, se escribe de esta forma, igual a x más b, donde tenemos una pendiente, que es el número que acompaña la x, y una ordenada, que es el número que no tiene x. ¿Sí? Entonces, esto es una función lineal. Bien, ahora, vamos a ver, a mí me dan dos puntos, me dan un punto A y me dan un punto B, y me dicen que quieren saber quién es esa recta que pasa por esos dos puntos, es decir, yo tengo dos puntos, si yo esos puntos los uno, formo una recta, ¿sí? Entonces, quieren saber quién es la recta verde en este caso, quién sería la ecuación de esa recta, es decir, esa recta escrita de esta forma, ¿sí? Esto es una ecuación de una recta. Entonces, quieren que veamos cómo calcularlo. Calcular la ecuación de la recta, a ver. Bien, lo que sabemos es que una recta tiene una pendiente y tiene una ordenada. Bien, vamos a ver cómo encontrar cada una de ellas. Para encontrar la pendiente es súper fácil, porque existe una ecuación, ¿sí? A, que es la pendiente, lo voy a encontrar haciendo y2 menos y1 y x2 menos x1. Bien, ¿quién es x2, quién es x1, quién es y1 y quién es y2? Ahí les voy a ayudar. Lo primero que hago yo es armar los puntos. Vamos a armar los puntos que tenemos ahí. Vamos a ver quién es A y quién es B. A, que es en x, vale menos 2. Recuerden que un punto está hecho por coordenada x y coordenada y. Y en y vale 2, positivo. Y B vale 4 en x y menos 1 en y. Entonces, ahí ya tengo mis dos puntos, ¿sí? Que los fui viendo acá. A veces se lo dan, se les dicen cuáles son las coordenadas del punto y a veces nosotros lo tenemos que buscar. Entonces, una vez que ya tengo mis puntos, es súper fácil. Porque recordemos, estas son las x y estas son las y, ¿sí? Entonces, las de arriba van a ser las 1 y lo de abajo van a ser las 2. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo más claramente. Es decir, que este va a ser x1 y este va a ser y1 y este va a ser x2 y y2. ¿Sí? Lo de arriba va a ser lo 1 y lo de abajo va a ser el 2. Entonces, para buscar quién es esta recta, vamos a empezar por la pendiente. ¿Cómo encuentro la pendiente? Tengo que hacer y2 menos y1. Es decir, y2 menos y1. En este caso sería menos 1 menos 2. Sobre. Y me va a quedar x2 menos x1. Es decir, x2, 4, menos x1. Es decir, menos 2. A prestar atención acá. Porque este menos es de acá. Y este menos es que la x tenía otro menos. ¿Sí? A prestar atención a no equivocarme acá. Porque menos por menos da más. Y si te comiste ese doble menos, ya te da cualquier cosa. ¿Sí? Ponerlo mismo sumar que restar. Entonces, este menos es de acá. Y además tengo otro menos porque la x1 tiene otro menos. ¿Sí? Entonces, a prestar atención a ese paso porque muchos se confunden ahí. Ahora, vamos a ver. Menos 1 menos 2 da menos 3. ¿Sí? Y 4 menos menos 2. Vamos a ver acá. Menos por menos es más. Así que me va a quedar 4 más 2 que es 6. Esto en forma simplificada. Porque 3 sexto lo puedo simplificar por la tabla del 3. Y me da menos 1 medio. ¿Sí? Menos 1 medio. Entonces, ya tengo mi pendiente. Es decir, que este numerito de acá ya lo tengo. Es 1 medio menos 1 medio. Entonces, vamos a ver. Yo hasta ahora que sé que mi pendiente es menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio de x. ¿Qué me estaría faltando? Me estaría faltando la b. Entonces, voy a poner más b, que es el que me estaría faltando. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo continuar. Para encontrar la ordenada, súper fácil. Voy a agarrar cualquiera de estos dos puntos, el que a ustedes más les guste. Ya sea a o ya sea b, porque ambos pertenecen a la recta. Ambos están en la recta. Y lo van a ingresar en la función como estuvimos haciendo en los videos anteriores. Vamos a hacer ya sea a o ya sea b y lo vamos a ingresar en la función. ¿Qué significa ingresarla en la función? Por ejemplo, voy a agarrar a. Entonces, donde está la x voy a poner menos 2 y donde está la y voy a poner 2. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a quedar 2 igual menos 1 medio por x, en este caso, menos 2, más b. Realizamos la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a quedar 2 menos por menos, más y 1 medio por 2, da 1, más b. Ahora, este 1 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado, restando. Y acá me va a quedar b. Y acá me dice que b vale 2 menos 1, 1. Ya encontré a la ordenada. Entonces, ya tengo la pendiente, vale menos 1 medio, ya tengo la ordenada, que vale menos 1. Entonces, la pendiente ya la tengo y la ordenada ya la tengo. Así que ya puedo armar la función muy fácilmente, como va a ser y igual menos 1 medio de x, más 1. Porque esta sería la pendiente, y ya está la ordenada. Así que, así de fácil, hice mi ecuación que pasa por 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que esta función verde que vemos acá es menos 1 medio de x, más 1. ¿Sí? Así que bueno, espero que lo hayan podido comprender. Cualquier cosa me comentan. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.